Música Mi papá me pegó ayer Buscando charamucas Por buscar las charamucas Buscando charamucas Por carrito me pullé Buscando charamucas Que pullada tan maluca Buscando charamucas O alguno que le contó Buscando charamucas Cuando carro me sentó Buscando charamucas El pie se me perró Buscando charamucas El juez quien me la sacó Buscando charamucas Música Buscando charamucas 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 Esa espina era de mora Buscando Yaramucas Y por eso fui llorando Buscando Yaramucas La que le contó fue Dora Buscando Yaramucas Y digo lo de ella y Nando Buscando Yaramucas La que le contó fue Dora Buscando Yaramucas Y digo lo de ella y Nando Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas